La Renovación Carismática Católica presenta Sevilla Paratual con el predicador Sebastián Escudero desde Córdoba a Argentina ir por el mundo y anunciar la buena nueva del Evangelio Quiero entrar en tu reino glorioso Señor Si los que amas te dieron la espalda Hoy los brazos del Señor te abrazan Todo estará bien Si no tienes para pagar la casa Eres dueño del oro y la plata Todo estará bien Solo tienes que confiar en Él Pronto el sol saldrá otra vez Y tú volverás a nacer Todo estará bien Todo estará bien En mi soledad Me acompaña la fe Todo estará bien Todo estará bien En mi enfermedad Si yo estoy con Él Todo estará bien Todo estará bien Todo estará bien Todo estará bien Si te miras al espejo y no te gusta Y no te gusta lo que ves Eres única y no te gusta lo que ves Eres única y bella así como tú eres Si va a vivir ya no tienes razones En mi corazón se encontrarás millones Todo estará bien Todo estará bien Solo tienes que confiar en Él Pronto el sol saldrá Pronto el sol saldrá Tú otra vez Y tú volverás a nacer Todo estará bien Todo estará bien Todo estará bien En mi soledad Me acompaña la fe Todo estará bien Todo estará bien En mi enfermedad Si yo estoy con Él Todo estará bien Muy, pero muy, muy buenas tardes A toda la audiencia de Semillas para tu alma De Radio Carisma Qué alegría volver a saludarles Después de, no sé, casi dos meses Sin estar haciendo el programa Muy, pero muy agradecido a Dios De poder acompañarte en esta segunda temporada De Semillas para tu alma Para tu vas a ver Vas a ver Romanos 8.28 Sabemos que en todas las cosas Interviene Dios para bien De los que le aman Hermano, todas Todas las cosas Ahí está el Señor Todo estará bien Todo, todo Todo estará bien Cuando la noche está más oscura Es que va a amanecer Y todo va a hoja para bien Los que le aman Los que aman Estamos tan contentos De volver al aire De volver a acompañarte Y muy agradecido Porque estás ahí Del otro lado La verdad que Era toda una duda De volver a hacer el programa De seguir Bueno, por todo el cansancio Que implica Pero la audiencia La gente Ha hecho posible Que podamos seguir En esta segunda temporada Ya de este programa Hemos hecho 30 el año pasado Y ahora estamos ya En el programa En el primer programa De la segunda temporada El programa número 31 Muchas gracias Por estar ahí Del otro lado Vamos a hacerte compañía Las próximas dos horas Y espero que sea De mucha bendición Para tu vida ¡Gracias! La audiencia ¡Gracias! Sabemos que en varios lugares Del mundo Están escuchando Queremos darles Un abrazo gigante Les cuento que estoy operando En una nueva consola Por eso estoy viendo Las saturaciones Bueno, todos los temas técnicos Estamos en un nuevo espacio En un nuevo lugar Ya les cuento En el café Con Dios Bueno, tengan mi paciencia Que estoy aprendiendo A controlar acá El nuevo sistema operativo ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, les cuento Que no estoy solo Me acompaña acá Una vez más Para empezar esta temporada Mi querida Fiamma Dios te bendiga Fiamma Buenas tardes Hola a toda la audiencia ¿Cómo están? Una alegría enorme Volver a participar A acompañarlos Estar con el CEBA También Es muy grato Volver a encontrarnos Estuvimos charlando Y poniéndonos al día De las vacaciones Espero que ustedes También lo hayan pasado Muy lindo Y me alegro Que estén sintonizándonos Esta tarde Muchas gracias Fiamma ¿Qué tal? El sur ¿Cómo han dado eso Allá en el sur? Muy lindo Muy lindo Bendito Señor Dios Te cuento que me han invitado A predicar a Río Gallegos ¿En serio? Sí, sí, pero es para septiembre Pero vos vas a estar acá en Córdoba Sí Bueno, nos estamos cruzados Digamos Vos sabés que fue un sacerdote Un sacerdote ya te digo ¿De dónde? De este En Salta Un sacerdote que es de Río Gallegos Es párroco Bueno, tiene pinta de obispo Y fue a verme allá ¿Ángel de Aníbales puede ser? ¿Cómo? ¿Ángel de Aníbales? No No Humberto creo que se llama Ah No, no Así que voy a estar ahí Voy a estar en Punta Arena Que hay en Chile Y en Puerto Natales Son ciudades Vecinas, ¿no? Sí Sí, sí Está muy cerca Qué bueno Vas a conocer entonces A tu familia la quiero conocer Anda avisándole que en septiembre Escudero está ahí en Río Gallegos Amén Gracias Un gusto tenerte en este programa Gracias Gracias, Iván ¡Singin' the songs! ¡Singin' the same old songs! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Hup! ¡Yeah! ¡Come on! ¡We're just singin' the songs! ¡Singin' the songs! ¡Singin' the same old songs! ¡Singin' the songs! ¡Singin' the songs! ¡Singin' the same old songs! ¡Gloria Dios! Gracias, Señor, por tu presencia Gracias por tu visión Por su poder ¡Aleluya! ¡Gloria en tu nombre! ¡Gloria en tu nombre! ¡Gloria en tu nombre! ¡Te alabo y vestirle tu nombre Por siempre! ¡Oh Dios! ¡Oh poderoso! ¡Korra en tu nombre! ¡Esta cayendo sobre mi la perdición! ¡Sobre mi cabeza Siento ya la destrucción! ¡Uy! Su Espíritu lo siento en todo mi ser Que se derrama y me sume el demonio Me está cayendo sobre mi la bendición Sobre mi cabeza siente Invitamos a levantar la música Y bueno, a alabar al Señor con esta música que suena Para glorificar a Dios Espero que puedas sentir que va cayendo el aceite del cielo Para sanar dentro de mí No, no, no Que está cayendo el aceite del cielo Sobre el poder de su presencia está Que está cayendo el aceite del cielo Que le está haciendo la revelación Que está cayendo el aceite del cielo Sobre el poder de su presencia está Que está cayendo el aceite del cielo Que está cayendo el corazón Oh, oh 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 ¡Vicelicordia por tu presencia! Bueno, le contamos a la audiencia que estamos en un nuevo lugar en el centro de la ciudad de Córdoba pero bien centro, al lado de la catedral en el Café con Dios el único café que yo he conocido en Argentina que se llama así Café con Dios y es un lugar extraordinario tenemos un nuevo lugar a mí me gusta muchísimo más que donde estábamos alabo a Dios por el lugar hermoso donde estábamos en la Basílica de la Merced pero acá me siento... bueno, aparte la sala es muy amplia ya vamos a ver, me manda una foto entra acá todo un equipo de fútbol entero así que, bueno, la verdad que estamos fascinados y agradecidos a Dios esta nueva temporada empieza acá tengo entendido que hasta fin de año por lo menos estaremos acá en esta nueva casa en Café con Dios ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! en el cielo está cayendo sobre mi bendición sobre mi cabeza siento ya la prestación su espíritu lo siento en todo mi fe que se derrama y me sume y que joder está cayendo sobre mi bendición sobre mi cabeza siento la destrucción está fluyendo en mi ahora su poder para sanar dentro de mi dolor está cayendo el aceite del cielo sobre el poder de su presencia está cayendo el aceite del cielo que le está haciendo una operación está cayendo el aceite del cielo sobre el poder de su presencia está cayendo en la fe y en el cielo que está sanando mi corazón Bueno, gracias Señor por este nuevo tiempo entonces esta segunda temporada la gente ya se empezó a comunicar y sin embargo todavía no le hemos dado las líneas de comunicación Fiamma, querés contarnos cuáles son las líneas para que la gente se comunique Puedes comunicarnos con nosotros por medio de Whatsapp con el número 351-68-31-747 351-68-31-747 o si no a través de la aplicación de Radio Carisma que lo podés descargar desde Play Store en Google Play Muy bien, Fiamma, perfecto ¿Se acuerdan que eso lo daba yo antes? Ahora esta nueva temporada es Fiamma la que se encarga de pasar esos avisos porque estamos estrenando también la nueva forma de operar acá y gracias a ustedes de nuevo por tenernos paciencia en el primer programa del año 2018 ¡Gracias! 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 Ya van llegando varios mensajitos a la aplicación web de Radio Carisma y quería contarte un poco y quería contarte un poco la programación la propuesta que tenemos para este primer programa del año 2018 hoy voy a estar predicándote un mensaje acá en vivo un mensaje titulado Obediencia trae bendición la primera vez que lo prediqué fue en Quito en un congreso de jóvenes hace como 10 años atrás más o menos era jovencito yo y de ahí empecé a predicarlo mucho sobre todo en los colegios para los adolescentes te voy a hablar del poder que tiene la honra, la bendición aprender a obedecer no solo a nuestros padres a nuestros jefes a nuestras autoridades sino sobre todo obedecer los principios que Dios ha plantado en la Biblia para que nosotros lo cumplamos bueno, espero que te sea de bendición eso va a ser de acá a unos 20 minutos aproximadamente en el mensaje central del día de la fecha y el segundo bloque va a ser el segundo bloque de predica que yo le llamo la predica larga porque dura entre media hora y 40 minutos es una predica en vivo en este caso se llama Luchando contra Dios y fue un mensaje que prediqué allá en Buenos Aires no me acuerdo si fue en octubre creo en el marco de bueno, un congreso de una jornada de evangelización abierta llamada El Poder de la Oración y el mensaje es sobre la vida de Jacob cómo lucha contra Dios aunque te suene raro ya te voy a explicar más sobre la hora de la predica por qué se llama así Luchando contra Dios para todos los que necesiten un milagro y que no saben cómo conseguirlo quiero enseñarte algunos principios en este mensaje que va a empezar de acá a una hora aproximadamente el mensaje principal perdón el mensaje la predica en vivo desde Buenos Aires un mensaje grabado en octubre del año pasado ¡Gracias! 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 Estás escuchando Semillas para tu alma con Sebastián Escudero ¡Gracias! 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 Semillas para tu Alma quizás estás con los audiculares has salido a caminar, a tomar un poco de aire y bueno, y querías la compañía de radio, de Radio Carisma y bueno, estás escuchando ahora a Semillas para tu Alma para acompañar tu tarde donde quiera que estés, es hermoso hacerte compañía y voy a hacer durante una hora y media más compañía tuya de parte de Dios para tu vida con tus ojos te quiero sentir con tu corazón no quiero vivir más siendo insensible tanta necesidad oh Jesucristo ayúdame a mirar con tus ojos yo quiero sentir con tu corazón no quiero vivir más siendo insensible tanta necesidad oh Jesucristo muchas personas les gusta orar en Semillas para tu Alma me gusta propiciar algún espacio para que puedas orar entonces quiero ponerte una canción completa en este caso una canción un poco triste y Dios me ha hecho entender que esta canción es para una persona oyente que ha perdido un hijo en su embarazo ya sea durante el embarazo o apenas nació esta canción espero sea un consuelo y un abrazo de Dios para tu vida es la agrupación Puerto Seguro y la canción se llama En el Jardín de Dios y bueno espero que sea de mucha bendición para tu vida en el Jardín de Dios Solía imaginar su piel tan suave o el tonito de su voz cuando llegara ese pequeño tan deseado sus ojos contemplaban a su amor y la ilusión iba creciendo día a día se acercaba el gran momento que brillara como una flor en un jardín por fin llevo ese día aunque fuera una brisa muy suave llevo a sus corazones es la alegría y la tristeza como una flor tan pequeño y delicado como el agua que se escapa de las manos como una flor nacida en un jardín oh sí en el Jardín de Dios algo no salió como pensaron porque todo se complicó de pronto invadieron las lágrimas hay saber que el niño se fue pero no existirán reproches al Dios supremo que nos da y también nos quita como una flor tan pequeño y delicado como el agua que se escapa de las manos como una flor nacida en un jardín oh sí en el Jardín de Dios no 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 Oh, pero no existirán reflores Al Dios supremo que nos da Y también nos quita Como una flor O como el agua que se escapa de las manos Como una flor nacida en un jardín Oh, sí, en el jardín de Dios Como una flor tan pequeño y delicado O como el agua que se escapa de las manos Como una flor nacida en un jardín Oh, sí, en el jardín de Dios Oh, sí, en el jardín de Dios Todos los miércoles en Radio Carisma Córdoba Oh, sí, en el jardín de Dios Bendito sea Dios Han pasado ya media hora Desde que empezamos el programa Y han ido llegando algunos mensajes Fiamma de la gente que se comunica Con nosotros Querés compartirnos, sí Así es, el primer mensaje que mandó Patricia dice Hola desde Frontera Santa Fe Tu fiel oyente Bendiciones gente linda, gracias por volver Les pido, oren por mí, gracias Bueno, gracias a vos, Patri, por estar del otro lado Les cuento que Patricia es la ganadora del libro Del último programa Fiamma, vos no estuviste en el programa número 30 Estabas en el sur ya Te estabas escuchando Estabas escuchando Bueno, Patricia es la ganadora del libro Que ya lo tiene Ya me contó que ya lo terminó de leer Y bueno, muy bueno que empiece el primer saludo del año Sea también con la ganadora, sí Patri, un abrazo enorme Contás con nuestras oraciones Otro saludo de Graciela Rodríguez Amigo, que el Espíritu te acompañe como siempre Qué alegría escucharlos desde Posadas Misiones Qué lindo, desde Posadas Que Dios te bendiga muchísimo Muchas gracias por estar del otro lado ¿Alguien más? Sí Desde Paraguay, fuerza a Seba con este nuevo ciclo de tu programa Como siempre oramos por vos y te pedimos oración Por la comunidad de la Parroquia San Pablo Especialmente por los jóvenes Especialmente por los jóvenes Guillermo González Qué lindo, bendito sea Dios, Guille querido Gracias por estar ahí del otro lado He estado el año pasado acompañándolos en ese Uff, fue extraordinario Las cosas que hemos vivido Solo Dios sabe, ¿no? Y bueno, cuentan con mi oración Por supuesto para este nuevo campamento Que ahí están por comenzar El viernes creo que dice ahí el mensaje Sí El viernes ¿Cómo dice? ¿Querés leerlo, Fiamma? Ah, ah Te pedimos oración por el campamento Juventud de Cristo, segunda edición Yo tenía la dicha de estar en la primera, guau En la Parroquia San Pablo Apóstol Comienza el viernes Tenemos ¿Qué dice? Tenemos buenos Se me corta aquel mensaje Ah, a ver Estaba viendo otros mensajes Porque van llegando varios Van llegando, tenemos buenos recuerdos Y enseñanzas de tu predica el año pasado Sí, yo no puedo contar acá las cosas Guille, que hemos vivido Fue extraordinario Otro mensaje de Mirta Dice Hola Sebastián Gracias por venir a Chicuana Y como todos los miércoles Esperando tu predica Junto a mi familia Un saludo grande de parte mía Romy, Gustavo, Laura, Samira, Mateo y Agüe Qué lindo Toda la familia hermosa He estado ahí en Chicuana hace poquito Fue mi primera predica de este año Bueno, fue en Salta Y en Chicuana Quedé enamorado de esa comunidad De la gente De la parroquia El lugar Así que un abrazo Ahí a toda la gente hermosa Mirta Y toda la familia Romy, a todas Un saludo de Tichi Dice Qué alegría Escuchar Semillas para tu alma Temporada 2018 Mil bendiciones Oh, Tichi Santa Tichi No puedo creer que estés escuchando Porque siempre Tichi pobre Este Lo escucha Por diferido O sea, lo escucha los días jueves Cuando lo subo ahí en Youtube Pero bueno Qué lindo Tichi Que lo puede estar escuchando en vivo Un abrazo inmenso Un saludo de Roque Hola hermano Sebastián Saludos y bendiciones A los nuevos oyentes De tan bendecido programa Saludos a Priscila Sobrina María Gabriela Cándido Vilma Lorena Y por supuesto A Romy Y familia Por supuesto No podía faltar El saludo a Romy Sí, ya la saludé a Romy Gracias Roque Jesús te bendiga mucho Hermano De Chicuana también Salta Un mensaje de Gwen Videla Hola profe Un saludo bendecido Se lo extraño un montón Y se lo quiere Un saludo Qué lindo Gwen Dios te bendiga Qué lindo tener tu saludo Y que estés del otro lado Te quiero un montón Un mensaje de Graciela Rodríguez Dice desde mi lugar en el mundo Gracias Eva Y ahí manda una foto Qué lindo Ahí sí Ahí veo la foto Tu lugar en el mundo Bueno Quiero ir ahí Que me lleves cuando vaya Gracias Te quiero amiga Bueno A ver No sé si la viste El de Cintia No Bueno dice Qué lindo volver a escucharlo Profe Bendiciones para esta nueva temporada Un abrazo Gigante Cintia Será Cintia Barbosa Supongo Bueno Te mando un abrazo enorme Espero que estés muy bien Un gusto Tu saludo Saludo a tu A tu gordito Si es la Cintia Que estoy pensando ¿No? Este Un abrazo Enorme Y acaba de llegar Un nuevo mensaje De Carolina Dice Hola hermanos Muy lindo programa Muy lindo programa Jesús los bendiga mucho Regalo bebés De yeso De ocho semanas De gestación Porque No lo entiendo Porque con mamás Que se hayan perdido Sus bebés Puedan ponerle nombre Con Jesús Siempre hay esperanza Amén Amén Perfecto Vamos a estar orando Por eso Carolina Sí Carolina Perfecto Dios te bendiga Caro Tengo otro acá De Carolina De Chicuana A ver Vamos Nos cruzamos los mensajes Acá Porque van llegando Hola soy Carolina De Chicuana Pedacito de cielo Escondido Realmente es así eso Provincia de Salta Quiero encantar Con tus predicas Que el Señor Te Bendiga Para que sigas Transmitiendo su palabra Así se nos complica Hasta leerlos Bueno Gracias Caro Jesús te bendiga Un abrazo enorme Hasta Mira toda la gente De Chicuana Conectada Qué lindo Te llegan otros Llegó otro mensaje De Sonia Salazar Feliz de escucharte Nuevamente Te estuve esperando Todo el tiempo Gracias por estar Siempre en el momento Justo y preciso Lluvia de bendiciones Y Dios siga Regalándote Ese bello carisma Gracias amiga Gracias Sonia Un abrazo ahí Que llegue Apretado fuerte Hasta la Rioja Este año Hay una promesa De estar ahí Con ustedes Espero Espero que así sea Te mando un abrazo grande Gracias Otro saludo de Mar Hola bendiciones Hermoso programa Por fin logro escuchar Semillas para tu alma Ansiosa por escuchar Las prédicas Muy bien Mar Mar Así Mar No Mar 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 Qué lindo Bueno Dios te bendiga muchísimo Mar Gracias por estar del otro lado Y gracias por estar esperando Ansios el programa Me parece que quedan algunos para Déjame chequear Acá estamos también con un nuevo sistema operativo Por eso se nos complica Confiama Leíste el de Jani Puede ser Jani dice Hola Seba Bienvenido De nuevo a la tarde De los miércoles Ya extrañaba Feliz De poder empezar Ahí se me va Bueno nuevamente Jani de Justinero Pose Bendiciones Gracias Dios Se nos complica mucho leer Pero bueno Gracias Ahí veo que acaba de llegar uno de Elena puede ser Sí Elena y Yuli De Jan Funes Bendiciones Princesa Las queremos mucho Y a ver Déjame chequear acá ¿No tenés alguno más? No No Hay que ir entonces Derecho A la prédica Uff Qué manera Estamos Ténganos paciencia El primer día Y estamos complicados Sabemos que siguen llegando mensajes Pero lo vamos a leer En un rato Nos preparamos entonces Para la palabra de Dios Que se viene en unos segunditos La muerte Y resurrección Santísimo Corpo Deo sacramento Faça-se en mí O Teu querer Santísimo sangue Ardente alimento Consagra Consagra inteiramente O meu viver Jesús Nos trae bendición Así que te quiero invitar Que te prepares Que busques un lugar cómodo Que busques tu Biblia Un papel Una lapicera Se viene el primer mensaje La primera prédica De este año 2018 Gracias por estar ahí Del otro lado De hecho Que se viene en mí Que se viene en mí Coração, sangue que enjorra no teu aberto coração. Coração, sangue que enjorra no teu aberto coração. O mensagem central do dia da fecha, com Sebastião Escudero. Coração, sangue que enjorra no teu aberto coração. Coração, sangue que enjorra no teu aberto coração. Que é 1 Samuel, capítulo 15. 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 Bueno, no es el propósito hablar y explicar esto, tiene que ver con la interpretación teológica que hizo una comunidad hace unos 3.000 años atrás. No es la voluntad de Dios esa exactamente, pero sí hay lo que se llama en la Biblia un Midrash, una enseñanza detrás de este acontecimiento. Y dice el versículo 7, Saúl derrotó a Malek desde Jabilá hasta la entrada de Sur, que está frente a Egipto. Dice, capturó vivo a Agag, rey de Malek, consagró al exterminio a todo el pueblo, pasándolo al filo de la espada. Pero Saúl, y acá este pero marca el comienzo del final del reinado de Saúl. Dice, pero Saúl y el pueblo perdonaron la vida a Agag, al rey, y a lo mejor del ganado mayor y menor, a los animales cebados, a los corderos y a todo lo que había de bueno. Y no quisieron consagrarlos al exterminio. Exterminaron en cambio todo lo que era despreciable y sin valor. O sea, se quedaron con las cosas que a ellos les gustaron. Y Dios les había dicho que entreguen todo al exterminio, ¿cierto? Entonces la palabra del Señor llegó a Samuel en estos términos. Estoy arrepentido de haber elegido a Saúl como rey, porque él se apartó de mí y no ha cumplido, no ha obedecido mis palabras. Samuel quedó muy perturbado y pasó la noche clamando al Señor. Bueno, palabra de Dios, te alabamos Señor. Fuerte el texto bíblico, por supuesto que siempre hay que leerlo en su perspectiva justa. Y lo que les decía recién, en una época donde ellos interpretaban que la voluntad de Dios era que maten a todos, empezando por los niños, y que maten todos los animales. Hoy entendemos, después de Jesucristo, uno entiende y mira y comprende que no es. Es lo que el pueblo interpretó y creyó que era así. Y Dios no puede mandar eso. Pero sí hay una enseñanza muy fuerte detrás de esto. El capítulo siguiente, a este capítulo 15 que estamos viendo, es la elección de David como el nuevo rey de Israel. Porque Dios se arrepiente del llamado a Saúl. Porque le había pedido que le entregue todo y no le entregó todo. Si viéramos, en vez de niños, hombres y animales en esto, viéramos las cosas espirituales que tenemos que entregarle a Dios. O sea, vicios, cosas que Dios nos ha pedido que demos vuelta a la página. Y que nosotros a veces seguimos enganchados en ciertas cosas. Si viéramos en esto, en vez de ver a los animales, viéramos estos vicios, estos hábitos, estas cosas, inclusive el mismo diablo y las cosas del diablo. Cuando Dios nos pide que le entreguemos, Él quiere todo. Porque a Él no le gusta, Él prefiere la obediencia a la desobediencia. Y vos y yo a veces hacemos lo mismo que Saúl. Nos guardamos algunas vaquitas, algunas cosas que nos gustan mucho. Y este hombre, Samuel, fue a visitarlo al rey Saúl para que lo tenía que corregir. Entonces, le dice en el versículo, vamos al versículo, vamos a continuar la lectura en primera de Samuel 15, en el versículo 14. Samuel le preguntó, ¿qué son esos válidos que oigo y esos mugidos que llegan a mis oídos? Saúl le respondió, los han traído de Amalek porque el pueblo ha perdonado lo mejor del ganado mayor y menor para ofrecer sacrificios al Señor tu Dios. El resto lo hemos consagrado al exterminio. Entonces Samuel le dijo a Saúl, fíjense ahora cómo empieza la disputa, ¿no? Basta, voy a anunciarte lo que el Señor me dijo anoche. Habla, replicó él. Y Samuel le dijo, aunque tú mismo te consideres poca cosa, ¿no estás al frente de las tribus de Israel? El Señor te ungió como rey de Israel. Él te mandó a hacer una expedición. Te dijo que consagres al exterminio a los pecadores. Combátelos hasta acabar con ellos. ¿Por qué no escuchaste la voz del Señor? Señor, ¿por qué no te lanzaste sobre el botín haciendo así lo malo a los ojos del Señor? Saúl le dijo, yo escuché la voz del Señor. Fíjense que la respuesta de Saúl es la que hacemos muchas veces vos y yo cuando decimos, no, pero si yo hice lo que me dijo Dios. Claro, pero no lo hicimos completo. Dice, Saúl le replicó, yo escuché la voz del Señor, yo hice lo que él me había encomendado. Yo traje a Agak, rey de Amalek, y consagré al exterminio a los malecitas. El pueblo fue el que tomó del botín ovejas y vaca, lo mejor de lo destinado al exterminio, pero para ofrecerlo en sacrificio al Señor. Y Saúl le respondió, y acá con esto quiero concluir el texto bíblico. ¿Acaso el Señor quiere holocaustos y sacrificios? ¿No será más bien que prefiere que se obedezca a su voz? Y le dice la palabra clave, ¿no?, que vos tendrías que subrayar en tu Biblia. La obediencia vale más que el sacrificio, la docilidad más que la grasa de carneros. Como pecado de hechicería es la rebeldía, como un crimen de idolatría es la contumacia. Porque has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado a ti, para que ya no sigas siendo rey. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Bueno, la verdad que es un poco fuerte el texto. Y yo no quiero generar miedo, quiero generar temor de Dios, claro. El temor de Dios, cuando Él te pide que le entregues ciertas cosas, ¿no? A veces vos y yo hacemos lo mismo, guardamos algunas vaquitas, algunas ovejitas en el fondo de nuestro rebaño, las mezclamos y creemos que... A ver, te voy a poner ejemplos concretos de nuestras vaquitas y ovejitas. A veces Dios nos pidió que cortemos con una relación de noviazgo, por ejemplo. Pero uno sigue, quizás se puso de novio con otra persona y tiene su ex ahí en Facebook o en WhatsApp y cada tanto mira su estado, mira sus fotos y se escucha de fondo el muu... Porque cuando Dios te dice que cortes algo, o sea, es cortar de raíz. Porque Él sabe que esas vaquitas y ovejitas te pueden costar la unción. Te puede costar el reinado, te puede costar ese lugar donde Él te quiere poner. Uno dice, no, bueno, pero Dios es un poco severo, ¿cómo le va a quitar el reinado por desobedecer una cosita? Lo que pasa es que Dios no está viendo solo una cosita, una vaquita o una ovejita, sino un corazón rebelde que no hace, que no es dócil, que no hace lo que Él está pidiendo. Y eso trae muchos problemas, ¿no? Yo siempre le enseño a mis alumnos que la obediencia debe ser, para que sea verdadera, tiene que ser de tres maneras. Tiene que ser rápida, alegre y completa, para los que están tomando nota. Rápida, alegre y completa. Porque rápida, porque no podemos... Hay veces que tenemos que ser urgentes en tomar cuando nos dicen algo. Sin cuestionar, ¿no? Bueno, hoy es muy difícil, vos le das una orden a un adolescente, por ejemplo, en mi caso, que soy profesor, y hoy tenés que ser abogado para darle una orden. Porque es como que se saltan con los derechos del niño, y los derechos de no sé qué, y de la ONU, y que... Bueno, y entonces vos le querés hacer que se cambie de lugar, de banco, de asiento, simplemente, pero no. Es como que hoy es difícil, porque te saltan con ciertas cosas. Oye, a los papás, a los hijos le dicen, apague el celular, apague el teléfono, y siguen. Hay un grado de desobediencia en la sociedad increíble, ¿no? Y en todo caso, obedecen, pero tarde. Se toman su tiempo. Por ejemplo, un chico para ir a hacer los mandados que le pidió la mamá. Porque han confundido una orden con una sugerencia. A veces lo dicen, bueno, lo dijo, pero capaz que puedo ir más tarde. Y yo siempre le digo a mis alumnos, y a algunos de ellos les he puesto a veces apercibimientos en mi libreta, porque les he pedido que vayan a hacerme, que se cambien de banco, por ejemplo. Y lo hicieron diez minutos después que le di la orden. Y mi papá decía, cuando yo era chico, nos decía a mi hermano y a mí, cuando yo te tengo que dar por segunda vez una orden, en la segunda vez te tengo que pegar. Mi papá, bueno, mi papá un poco, yo he contado acá que era seguidor fiel, fanático de Hitler, mi papá. Y así nos disciplinó así. Pero a mí me quedó grabado eso. Yo no podía preguntarle a mi papá si me mandaba a hacer las compras, decirle, ¿qué me dijiste, papá? No, no. Y no podía ir tres minutos después que me lo dijo. Yo tenía que salir así como estaba, en todo caso ponerme unas remeras si estaba en cuero, y ir a comprarle lo que me dijo. Claro, y uno entiende en la vida, después cuando crece, yo le digo a mis alumnos, y dice, ¿pero por qué tan exagerado? Bueno, si te toca el día de mañana trabajar, por ejemplo, enfermera, y le tenés que pasar a un doctor en una operación, un bisturí, vos no podés, podés decirle, ya va, doctor, en un rato veo si se lo llevo. No podés. Y si trabajás, no sé, tú sos bombero, no podés decir, ah, se está incendiendo la casa, ya voy a ver a qué hora voy, quizás de acá a media hora. Lo voy viendo. No, lo voy viendo nada porque a veces esa demora puede costar vidas. La demora puede costar vidas. Y es desobedecer, o sea, ir más tarde a hacer lo que Dios te pide, es equivalente a desobedecer. Para Dios, o sea, si Dios te pide que le entregues, es ahora, no es después. ¿Se acuerdan los que querían seguir a Jesús? Y dice, voy a ir a despedir a mis padres y después te sigo. Jesús, le saco la roja. O sea, andá, quédate en tu casa. A mí no me sirve ese tipo de gente, dice Jesús. Uno dice, eh, pero, ¿tan exigente Dios? Claro. O sea, cuando él llama, quiere la respuesta inmediata, ¿no? El rápido. No como decía San Agustín cuando era joven. Sintió el llamado de Dios y San Agustín dice, Señor, me voy a entregar a ti cuando haya desconocido, bueno, el dulce sabor de la vida. Después que me haya acostado con muchas mujeres. Y decía, como diciendo, te voy a entregar, claro, los huesos. Y Dios quiere que le entregues la carne, no los huesos. Lo que te cuesta. Como hizo Saúl. Le entregó lo desperdiciado. Y él, no lo mejor que tenía. Bueno, después de esta pausa te voy a seguir explicando los otros dos, ¿no? Los otros dos condicionamientos para que sea buena la obediencia. Debe ser rápida, pero también alegre y completa. Después de la pausa vemos el alegre y el completa. Hacemos una pequeña pausa musical y después seguimos. Hacemos una pequeña pausa musical y después seguimos. Señor, un corazón para alabarte, un corazón para servirte, yo quiero un nuevo corazón, Señor. Yo quiero un nuevo corazón, Señor. Limpio como el cristal dulce, como la miel, un corazón para servirte, yo quiero un nuevo corazón. Limpio como el cristal dulce, como la miel, un corazón para servirte, yo quiero un nuevo corazón. Señor, un nuevo corazón para servirte, yo quiero un nuevo corazón. Señor, un nuevo corazón para servirte, yo quiero un nuevo corazón, Señor. Señor, un nuevo corazón para servirte, yo quiero un nuevo corazón, Señor. el tuyo Señor limpio como el cristal dulce como la miel un corazón que sea como el tuyo Señor un corazón que sea como el tuyo Señor Estás escuchando semillas para tu alma con Sebastián Escudero Estamos escuchando el mensaje Obediencia trae bendición y compartimos antes de la pausa que claro cuando uno obedece se cree que es así nomás obedecer no tiene algunas algunas condiciones para que la obediencia sea verdadera debe ser rápida alegre y completa veíamos que debe ser rápida debe ser en el acto porque si no puedes costar vidas también debe ser alegre uno no puede obedecer con mala cara o quejándose sino que debe hacerla debe poner lo mejor de uno y debe ser también completa esto es lo que nos dice el texto bíblico de hoy en primera de Samuel 15 porque Samuel hizo lo que Dios le había dicho pero no lo hizo completo y a veces ese tipo de desobediencia es como poner como que para Dios es tan desagradable como que le invites un vaso de agua pero con un granito de veneno y vos decís bueno pero es un granito nomás claro pero vos no tomarías un vaso de agua con un granito de veneno cierto a Dios le pasa lo mismo él ve el corazón de las personas y dice si esta persona es capaz de guardarse estas cosas esas vaquitas y ovejitas que tenemos en la vida cuántos de nosotros que a veces le hemos entregado a Dios casi todo y en ese casi claro hay ciertos vicios que queremos mantener entonces uno dice bueno yo voy estoy consagrado sirvo a Dios soy un ungido hombre de Dios pero bueno tengo ahí todavía los cigarrillos que no me guardo esto yo sé que a Dios no le molesta en realidad sabemos que si le molesta sabemos que Dios le molesta muchísimo que por ejemplo se dañe el cuerpo el templo del espíritu pero bueno casi obedecemos a Dios en todo y eso hace que seamos casi santos cuando Dios nos pide una verdadera santidad que es obedecerle claro que hay ciertas cosas que cuesta que cuesta dejar pero muchas veces tiene que ver con eso la obediencia la obediencia es fíjense ustedes en latín es ob audire ponerse a la escucha de alguien o sea audire es de escuchar ob es por debajo hace referencia a los discípulos que se sentaban a escuchar a los maestros y obedecer es eso es escuchar a Dios y hacer lo que nos pide claro no es una cosa sumisa esclava aunque está bien ser esclavos de Dios como fue María pero digo no es una obediencia así ciega como uno pensara como que Dios fuera un macabro sino a un Dios de amor que sabe por qué nos pide las cosas no cuando nos pide que le entreguemos algo es porque él sabe y a veces voy yo no sabemos obedecer ciertas bueno ciertas cosas que nos ha pedido que cortemos que acuerdan aquel cuento del alpinista que estaba en la montaña de noche y quedó colgado en medio de un precipicio y estaba helada la noche y entonces desesperado gritó auxilio que le ayuden y nadie le ayudaba y se acordó de orar entonces le pido le dijo a Dios Dios por favor ayudame y entonces escucha una voz desde el precipicio que le dice corta la soga la soga que lo sostenía no corta la soga y él dijo no puede ser Dios este que me pida y entonces volvió a pedir Dios por favor ayudame y se escucha de nuevo la misma voz porque fíjense que Dios no cambia de opinión corta la soga y este hombre insistió en que no podía ser Dios y bueno obviamente no cortó la soga y el otro día los bomberos encontraron muerto de frío colgado en la soga a este alpinista a sólo un metro del suelo claro él no veía que estaba el suelo ahí y le pedía ayuda a Dios y Dios le ayudó claro lo que pasa que nosotros no oberecemos generalmente cuestionamos porque estamos en la cultura del cuestionamiento en la cultura de la rebelión hoy es muy difícil como padre como docente como líder tenés que dar muchos argumentos para pedirle algo a alguien hoy está todo lo que es la obediencia está ridiculizado todo lo que es autoridad está ridiculizado pensemos en dibujitos como los simpson tampoco estoy diciendo que sean satánicos ni nada que ver pero si es que hay unos valores metidos no fíjense que todo lo que significa autoridad en los simpson empezando por el papá que es un ridículo que no merece ser honrado no bueno el abuelo el policía fíjense cómo se burlan del policía el director de un colegio hay que vale la pena prenderle fuego todo lo que tenga que ver con autoridad en los simpson es burlado y eso ha entrado en una cultura o sea los simpson tienen no sé como 20 no sé cuántos años sembrando mensajes en niños jóvenes y grandes y así en toda la cultura digamos yo nombro los simpson como un elemento digo hay tantos donde es muy difícil bueno dar una orden porque lo toman como algo que no claro es verdad que estamos cansados de represiones de tiranías de gobiernos realmente dictadores claro es verdad eso también es cierto pero lo cierto también es que la obediencia trae bendición yo aprendí eso como una clave en mi vida aprendí cuando cuántas veces en la parroquia me escribe gente y me dice estoy tengo un problema con el párroco y no quiero obedecerle porque nos pide que hagamos algo y nos dijo que dejemos de cotocar yo voy a seguir tocando la guitarra y se enojan y uno dice claro no uno sabe que el párroco está equivocado y probablemente lo esté pero está ocupando un lugar de autoridad y tenemos que ser obedientes porque la obediencia trae la bendición hace que con el tiempo dios abra las puertas pero ser rebelde viene del demonio del diablo fue el primer desobediente de la historia porque se aleja porque se convierte en satanás lucifer por rebelde por rebelde se rebeló contra dios y se convirtió en eso no en la gran la gran bestia en el gran lucifer en el gran satanás tenemos que aprender a obedecer jóvenes que me están escuchando que a veces se ven escondidas con sus padres de sus padres con su novio en algún lugar escondido secreto que le mienten le dicen estoy estudiando pero estás con tu novio en algún lado haciendo bueno tantas cosas eso te va a costar la unción eso te va a costar la bendición la bendición que dios quiere darte la desobediencia trae maldición no es que dios te maldice sino que por por sí mismo te va a ir mal en la vida cuando cuando vos desobedeces un principio bíblico te va a ir mal y yo no estoy maldiciendo desde este lugar yo te estoy sembrando un principio un principio que lo aprendí siendo chico y no de un hombre cristiano de mi papá que no era cristiano o sea no era un hombre que me predicó pero que me mostró que en la vida ser obediente me va a abrir puertas y me va a poner en lugares de grandeza eso ha sido una clave en mi vida y quiero que lo sea en la tuya quisiera invitarte que puedas orar entonces en este momento que le puedas entregar a dios toda rebeldía que hay en tu corazón toda rebelión que lo puedas poner a los pies de él y decirle señor te entrego esto y bueno voy a ser obediente en todas las áreas de mi vida que me has pedido eso obediente en el trabajo en mi casa la obediencia trae bendición ese es el principio que quería sembrar en este primer programa del año la obediencia está llamando nuestro padre dios a obediencia está llamando nuestro rey a ser su voluntad su perfecta voluntad su perfecta voluntad la obediencia nos está llamando el tiempo del desierto ya pasó el tiempo en el vientre del gran pez renueva tu actitud y cambia la intención desarma el corazón de una vez no te pierdas del tesoro de su paz no te prives de su amor ni de su libertad renueva tu actitud y sea un buen perdedor que perdición que perder en el mundo es ganar con Dios no te pierdas del tesoro de su paz no te pierdas del tesoro de su paz no te prives de su amor ni de su libertad renueva tu actitud y sea un buen perdedor y sea un buen perdedor que perder en el mundo es ganar con Dios yo soy el Señor tu Dios que te libertó de la esclavitud del pecado no tengas otros dioses además de mí no tengas ningún ídolo ni te inclines delante de ellos porque yo Dios soy muy celoso la honra para mí solo es yo derramo mi amor sobre millares de generaciones de los que me aman y obedecen mis mandamientos no usarás el nombre del Señor tu Dios en vano ni en forma irreverente si lo haces no escaparás al castigo acuérdate de guardar el día de reposo como día santo y honra al Señor honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor en Dios no mates no cometas adulterio no robes no mientas no codices la casa de tu prójimo no codices lo que hay dentro de sus puertas ni su esposa ni sus bienes Jesucristo dijo del gran mandamiento amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma con toda tu mente y amarás a tu prójimo como a ti mismo no te prives de su amor ni de su libertad renueva tu actitud y sea un buen perdedor que perder en el mundo es ganar con Dios no te pierdas del tesoro de su paz no te prives de su amor no te pierdas del tesoro de su paz que perder en él no te pierdas del tesoro no te pierdas del tesoro de su paz no te pierdas del tesoro de su paz ¡Ganar con su Dios! ¡Ganar con su Dios! Este es para, bueno, para tener el temor de Dios, ¿no? Empezamos con todo el año. Hay muchos saludos, Fiamma. Vamos a ir pasándolos porque nos hemos pasado el tiempo. Estamos ya demoradísimos. Tengo uno para... Fiamma, tengo uno acá que no me quiero olvidar de leer en WhatsApp de Roque. Dice, Sebastián, quiero enviar un saludo especial a mi madre querida Ramona. Estuvo acompañándonos en la segunda jornada. Ah, sí, la conocí hermosa, tu mamá Roque, divina. Agradecerle infinitamente sus oraciones. La quiero mucho, mucho. Aquí estamos tomando la merienda mientras escuchamos la prédica. Un abrazo fuerte. ¡Qué lindo! Un abrazo enorme. Entonces, Ramona y Roque, ahí hermosos de Chihuahua, escuchando. Dios les bendiga. Un saludo de Verónica, de Carlos Paz, dice, qué alegría escucharte. Aquí merendando con mi bebé de tres meses. Muchas bendiciones. Qué bueno. Muy bien, un abrazo enorme, Vero. Jesús te bendiga. Desde acá, desde Córdoba, te mandamos un abrazo. Carolina dice, cuentan conmigo, hermanos, con este bellísimo material en defensa de la vida para compartirlo gratuitamente con quien lo necesite. Gracias, Caro. Dios te bendiga. Buenísimo. Sí, Cintia y Gaspar. Cintia y Gaspar dicen, hola Seba y Fiamma. Les deseamos un muy buen bendecido comienzo de programa en este 2018. ¿Siempre te recordamos acá en Rincón de los Sauces, puedes ver? Rincón de los Sauces, sí. Qué lindo. Bueno, un abrazo enorme, chicos. Y a toda la comunidad hermosa ahí de Rincón de los Sauces. Gracias, Cintia y Gaspar, queridos. Marcela de Posadas, bendiciones. Se te quiere, Seba, te admiro un montón. Dios te siga colmando de sus bendiciones. Gracias, Marcela. Dios te bendiga. Ahí figura como un mar. Acá será ella, ¿no? Marcela, claro. Bueno, gracias, Marce. Un abrazo enorme. Fer y Vero, bendiciones para este nuevo comienzo. Por mil más colmado de bendiciones. Besito grande a nuestro Príncipe Bauti. Lindo, Vero, Fer, de la comunidad. Y el Bauti, les mandamos un abrazo gigante. Ollentes fieles, ¿eh? De esta segunda temporada, firmes ahí. Los queremos muchos, chicos. Gracias. Y María José de España, ¿puede ser? Sí, de España. Oremos por la santidad de los sacerdotes. Bueno, María José, oramos por los sacerdotes. ¿Ves cuántas veces les pasa, pobres, no? También, bueno, a veces tenemos que acompañarlos para que no les pase lo del Rey Saúl. A veces son pequeñas las cositas que los van haciendo ir abandonando y dejando de obedecer a Dios en todo, ¿no? Bueno, pedimos por ellos y gracias por estar desde Madrid ahí conectada, María José. Un abrazo enorme. Adriana dice, hola Seba, qué bueno te pude buscar y escuchar en mi Smart. Genial. En el Smart, qué buena. Orando por ustedes, oren por el sur. Oramos por el sur, gloria a Dios. Bueno, gracias Adri. Que Dios te bendiga. Oramos también por el norte que está en esta situación crítica. Con, bueno, los temporales, ya sabemos, ¿no? Las noticias en el norte de Argentina estoy hablando. Vane dice, estamos con Jorge y los bebés escuchándole. Besos gigantes. Ay, Vane, Dios te bendiga. Abrazo ahí a Jorge y a los chicos. Un matrimonio muy querido de la cueva de nuestro grupo de oración. Un abrazo enorme. Gracias por estar del otro lado. Un saludo de Pepa que dice, por Lola, para que el Señor llene todos los vacíos de su corazón. Que experimente en su corazón el amor de Dios. Bendiciones. Muchas gracias, Pepa. Dios te bendiga y oramos por ellos. Bueno, hasta ahí Fiamma porque se nos va. Mirá, 7 y 20 en Argentina. En otros lugares, bueno, sabemos que es más temprano o más tarde. Nos tenemos que ir. Te doy gracias por acompañarme, Fiamma, en el primer programa. ¿De acá estamos hasta fin de año o te vas en algún momento al sur? Y hasta fin de año. Hasta fin de año. Hasta fin de año. Bueno, bendito sea Dios. Entonces estarás hasta el último programa de este año. Calculo yo que va a ser en diciembre el último programa. Muy bien, gracias por acompañarme, Fiamma. Gracias a toda la audiencia que está ahí. Ya me voy despidiendo prácticamente. En un ratito les cuento de qué se trata la prédica del día de la fecha. Hoy la primera parte del mensaje Luchando contra Dios va a ser... Bueno, espero que sea de mucha bendición. Ahí te cuento de qué se trata. Gracias. 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 La vida es así. Tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de bailar, tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de bailar. Tiempo de reír, 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 Esta vida tiene su hora y su momento, tenemos que disfrutar de las cosas bellas que nos da el cielo, déjalo malo y vívelo. La Prédica Larga del Día de la Fecha El rey, no perdón, no era ningún rey, sino sobre Jacob, el gran Jacob que luchó contra Dios, conocemos la historia, ¿no es cierto? Tremendo el enfrentamiento que tuvo, bueno, no les quiero adelantar, ustedes van a escucharlo en un ratito, pero a veces para obtener las bendiciones hay que luchar contra Dios. Dios, que parece un enemigo, no, es como un adversario que quiere sacar lo mejor de nosotros. Para todos los que necesiten un milagro y que necesiten aprender a orar más intensamente, este mensaje puede ser de mucha, mucha bendición para tu vida. Así que, bueno, no te muevas de ahí, va a durar unos 35 minutos aproximadamente. Luego viene el programa Clamando al Rey con Yuri y está, bueno, acá recién en la sala ha estado Luisito, el operador oficial y uno de los mejores operadores que tiene acá Radio Carisma. Por mi parte los saludo, les pido disculpas hoy un día de aprender a conocer una consola nueva, estamos operando, acá estoy con tres computadoras, con una consola y estoy como un poco perdido, pero bueno, va a salir mejor los próximos programas, estoy seguro. Perdónen si han escuchado saturaciones de música, de los audios, si hay alguna interrupción que se escuchó, bueno, téngannos paciencia, primer programa en el nuevo estudio de Radio Carisma. Les mando un abrazo desde acá, desde Córdoba, gracias por estar del otro lado, los quiero mucho y gracias por acompañarnos en el primer programa del año. Los saludo a su servidor Sebastián Escudero, me despido desde acá, desde el aire, pero se quedan escuchando el mensaje en vivo, luchando contra Dios. Semillas para tu alma, presenta una enseñanza desde alguna parte del mundo, donde Sebastián Escudero ha predicado el evangelio. Soy de la cuadra de los buenos, donde sirve de guerreros, de la gente del señor. Hay una historia muy interesante en la Biblia, en Génesis, que es la historia de Jacob con su hermano Esaú, ¿sí? Vamos a hablar de esto esta tarde, nos vamos a poner en la presencia de Dios, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.